cuando ya está llena las almohadillas si hay que cambiarlas pero cuando no están llenos no hay necesidad es un error que siempre va a dar por el contador que trae la impresora que tal amigos como están nos han traído esta impresora es una impresora canon g4100 aquí ustedes pueden ver el modelo de esta impresora g4100 es una impresora que trae ADF y el cliente nos lo ha traído porque le marca un error vamos a encenderla acá y vamos a ver el error que nos marca presionamos la ventaja de esta impresora es que muestra el código de error aquí en la pantalla si ustedes pueden ver aquí nos dice código de asistencia error de impresora 5B00 el error 5B00 sucede porque la almohadilla de tinta de la impresora ya está llena algunas personas piensan que cambiando la almohadilla la almohadilla física se va a solucionar el problema pero no es así la almohadilla física de esta impresora es donde deposita la tinta residual que cada impresora trae como este ejemplo que podemos ver en esta foto que les compartiré conociendo el error que tiene la impresora ya sabemos cómo solucionar vamos a apagar la impresora la vamos a apagar presionando este botón y se está apagando una vez apagada la impresora vamos a hacer el proceso de reparación para solucionar el error 5B00 algunas impresoras de la canon serie G las impresoras de la canon serie G permite resetearlas de forma manual de la serie G1100, G2100, G2100, G2100 y G2100 a veces la primera el primer reseteo se necesita software para hacerlo a veces si funciona la primera vez aunque sea no haya software para la serie G2110, 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 G2110 y G2110 esas funcionan sin software sin ningún problema cuando vienen impresoras así a veces el primer reseteo necesita software ya después ya no pide software ya solo es un reseteo manual en esta ocasión esta impresora la haremos de forma manual si no resetea de forma manual vamos a usar el software que tengo subido en el canal les dejaré el link de la descripción de cómo solucionar el error 5B00 con software en el link de este video también les dejaré los links de los videos para hacer el reseteo de la G2110, G3110 y G1110 no lo he probado en G4110 pero como son modelos similares se podrán vamos a presionar estos tres botones al mismo tiempo y presionamos este botón y luego vamos a dar 1, 2, 3, 4, 5 y 6 y soltamos si ustedes se dan cuenta se está reconfigurando ahora hay que esperar no hay que hacer nada la luz que vemos aquí está parpadeando vamos a esperar que deje de parpadear esta luz vamos a esperar que deje de parpadear esta luz y continuar ya dejó de parpadear vamos a esperar unos instantes en lo que ustedes están viendo este video les pido por favor se suscriban a este canal y activen la campanita de notificaciones déjenos su comentario de que país está viendo este video suscríbete y activa la campanita de notificaciones no sé si alcanzaron a oír dejó de hacer ruido vamos a esperar que deje de parpadear esta luz y deje de hacer ruido y vamos a continuar parar durante 5 veces vamos a dar 1, 2, 3, 4, 5 esperamos un momento y presionamos nuevamente otra vez el botón parar 6 y vamos a esperar un instante vamos a esperar que reconfigure seguidamente de eso vamos a presionar el botón power 3 veces primero 2 veces dejamos espacio y presionamos el otro así que damos 2 veces 1, 2, damos espacio y luego presionamos el otro si ustedes se dan cuenta está parpadeando está haciendo un ruido si no te has suscrito a este canal suscríbete y activa la campanita de notificaciones y se apagó vamos a volver a encenderlo y vamos a ver si aún aparece el error o ya se solucionó hasta este momento el reseteo ya está hecho así que vamos a encenderla y se van a dar cuenta que este error ya no va a aparecer miren ya se nos activó el panel que ya está funcionando la impresora ya no tiene ningún problema vamos a colocar aquí en la bandeja de copias esto para hacer una copia y que ustedes vean que ya está funcionando para hacer una copia de color aquí está el botón y para hacer una copia de negro aquí está esto vamos a hacer una copia de color esperemos que deje de ser ruido hacemos la copia y vamos a ver si efectivamente ya está solucionado este problema si no te has suscrito a este canal suscríbete y activa la campanita de notificaciones para solucionar el error 5B00 no hay necesidad de cambiar las almohadillas cuando ya está llena las almohadillas si hay que cambiarlas pero cuando no están llenos no hay necesidad es un error que siempre va a dar por el contador que trae la impresora si no te has suscrito a este canal suscríbete y activa la campanita de notificaciones haznos saber de que país estás viendo este video y que tan útil te fue será para nosotros de mucho agrado saber tu comentario vamos a esperar que haga la copia estamos esperando se va a tardar esta vez porque ya se hizo el primer reseteo esperemos que haga la copia quiero que usted realmente vea que ya esté imprimiendo porque algunas personas hacen este proceso y lo dejan a la mitad y así no se va y como ustedes se podrán dar cuenta ya nos ha hecho la copia de este esto es lo que quisimos autocopiar ya nos hizo la copia salió bellísima ya está amigos recuerden que somos impresoras guatemala centro de servicio y soporte técnico especializado en impresoras en guatemala